El ser ya solo parte de la orquesta es algo que tú dices, ah, qué genial soy, qué alto estoy, ya soy un concertista, digamos, y uno se siente poderoso, grande. We made a commitment at the Clinton Global Initiative to create an orchestra for low-income children. Their results and passion moved us. Today, we have 54 orchestras and choirs all over Mexico. We've expanded to El Salvador and soon to Colombia and Guatemala. We foster more than 12,000 children living in situations of minimal opportunity. Our goal is to form not only musicians but better human beings through music. Being part of an Esperanza Azteca orchestra and choir is remarkable and extremely positive. From the very first moment, these children experience positive change, boosting self-esteem, becoming happier, inspired, concentrated, determined, empowered, achieving excellence. Tenía problemas en autoestima, en todo. Entonces, cuando empecé a llegar ahí, este, mi vida cambió, ya tengo buena autoestima. Ya dejé de tomar, ya está, me estoy limpiando, estoy, no está, estoy sano. A better way to transcend and prevail. Me di cuenta que aquí en mi cuerpo sentía algo tocando y desde ahí fue cuando me empezaron a ajustar las percusiones y la batería. Siento que cuando toco la música, la vibración del contrabajo va con la vibración de mi corazón y eso me encanta. El instrumento combina conmigo. Es grande, es pesado. Batalla para moverse. ¡Alelujá! 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 ¡Gracias! Diverse, harmonious, and united. Join us and enjoy. 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 Gracias. 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 Gracias.